Muy buenos días, bueno, siempre positivo, nunca negativo, claro que sí, hay que tener ese espíritu, porque si no, no nos vamos a levantar muy bien un lunes por la mañana. Bueno, hablo de ese horizonte genial con cisnes grises. Cisnes grises, uno de ellos son las acciones de Celsius, FDX, Alameda Research. ¿Van a provocar una venta masiva de criptomonedas? Bueno, provocarán un poquito, ya sabéis, ¿no? Entonces cualquier cosa sirve como excusa para tirar para abajo los precios, pero el mercado de momento sigue bastante positivo. A pesar de haber pasado un estado un poco más neutral, bueno, vamos a ver que hay unas oportunidades bastante interesantes de Yalcoins que están poniéndose, ostras, vamos a ver si los esquemas siguen su curso o, bueno, pues deciden hacer todo lo contrario, que es lo que muchas veces pasa. Os recuerdo que además del tema de las acciones de Celsius, como nos están mostrando hoy, tenemos también esos bitcoins incautados por el estado, pues en Estados Unidos, ¿vale? Es una suma que, bueno, pues en un momento dado pueden hacer ventas. Ya dijeron, bueno, pues que perdería un poquito, claro, que suba el precio y esas cosas, bueno, ya sabéis, cuanto más recaude, más van a su bolsillo. Y por otra parte, os recuerdo que MTGOX también está soltando manduka. Entonces, bueno, pero todo lo que se está soltando, enseguida se compra, y es lo maravilloso, por eso digo, un horizonte genial, porque todo ese volumen que ahora se compre, se tendrá que vender, porque eso lo compran los gordos, el mayor volumen, y se va a vender con un porcentaje importante de beneficios. Importante de beneficios. ¿Hasta dónde? Yo no lo sé, ya veremos. Yo tengo mis cálculos, ya sabéis que mis cálculos son entre 98 y 118, vamos, 120, es la zona de 130, me gusta, más o menos, ¿no? Es un horizonte amplio, pues igual que en el ciclo pasado dije 78, y bueno, pues no llegó tampoco, pues esperemos que esta vez si llegue, joder, a ver si no me equivoco tanto. Bien, ¿qué pasa por otro lado con BlackRock, que lanza el anuncio de ETF para boomers? ¡Madre mía! ¡Para nosotros, pecadores! Claro, evidentemente son los que más cantidad de población hay, es decir, los boomers somos los que más, estamos aquí a tope para chupar y la sangre a los demás, entonces bueno, han dicho, venga, pues vamos a chuparle nosotros la sangre a los boomers, y bueno, pues ahí está, ¿no? Seguramente en algún momento compararemos TSTF a medida que se vayan generalizando, vayan estando por ahí, se digitalicen, se tokenicen, y jugaremos con ellos, porque va a ser bastante interesante, va a ser muy bueno. Yo, a ver, ¿para cuándo me los quiero yo, quiero ir estudiándolos, quiero ir viéndolos? Para el mercado bajista, ¿vale? Para el mercado bajista tener más opciones, cuantas más opciones tengamos, mejor. Bien, dicho esto, vamos al mercado, tachán, SP500 de momento en los futuros, parece que está en planos, planetos, planetes, y Bitcoin, no me cuadra. No me cuadra, ¿y qué narices no te cuadra? Joder, siempre estamos igual, me cago en todo lo que se menea. Bueno, pues ¿qué no me cuadra? Pues que estamos subiendo y está bajando el volumen. Fijaros que vamos a hacer casi mediodía, hoy el vídeo un poquito tarde, pero es que es lo bueno que tiene, no madrugo. No, hombre, he tenido que hacer cosas, entonces se hace un poquito más tarde. Pero sí que es cierto que el volumen, fijaros, está por debajo, ya que llegamos a mediodía, vamos a ver después de la apertura, que normalmente suele, la apertura en Estados Unidos me refiero, suele empezar a subir un poquito el volumen, pero como el volumen sigue así de triste, y tengamos un volumen similar, igual o peor, que el del domingo y el sábado, mal vamos, porque fijaros, viernes, jueves, miércoles, martes, lunes pasado, pero, ostras, el cambio es radical. Esto quiere decir eso, pues que al final hay que estar muy atentos, hay que estar muy atento a las noticias, hay que estar muy atento a declaraciones, hay que estar atento hasta a tonterías, ¿vale? Para ver qué pasa con Bitcoin. De momento no hemos perdido soporte, sí que hemos hecho, parece que esto es un fake out de la línea de tendencia, ¿veis? Esta línea de tendencia que tenemos en la parte inferior de esta zona, que hemos estado lateral ascendente, bueno, ya perdimos, ya perdimos claramente, bueno, pues la zona de cuerpos, ¿vale? Porque si le ponemos la línea, esta misma línea, ay, Dios mío, aquí, se la ponemos ahí a los cuerpos, más o menos, ¿vale? Debería de ir desde este un poquito más ajín, ¿vale? Pues está perdido, ¿vale? Pero, pero sí que es cierto que por mucho que yo haga eso, también tenemos una línea de mechas, mecha, mecha, las dos originales son las que marcan el camino, mecha, tres, cuatro, a esta pasa, esta pasa, bueno, y de momento está pasado con cuerpos, está intentando recuperarse, pero puede ser también un pullback, es decir, si nos vamos a una hora, ¿vale? De momento, aunque la haya pasado, tampoco es que el dibujo sea maravilloso, ¿no? Que en una hora cambie un poquito la cosa, bueno, puede ser un pullback con recuperación, o un pullback, y luego ya irnos al carajo, no lo sé, ya lo veremos, realmente una hora afecta a una hora, cuatro horas afecta a cuatro horas, y un poquito a diario, pero lo que nos interesa está aquí, en diario, y en diario la realidad, la verdad, es una. Primero, zona está perdida, la horizontal no, con lo cual, bien. Semanal, por otra parte, la semana ha sido muy mala, la mecha ha sido terrorífica, y ha terminado al final, ¿vale? Prácticamente tiene un poquito de mechita en la parte inferior, ¿vale? Pero fijaros cómo enseguida parece que se quiere recuperar. Si esta semana abraza a esta otra, madre del amor hermoso, muy positivo. Pero de momento, bueno, estamos a lunes, acabamos de empezar, tampoco podemos tirar las campanas al vuelo, sí que empezamos a notar, ¿veis? Semanas con volumen creciente, y hoy está un poco triste. Está triste, es que está cansado, es que ha currado un huevo. Están los mineros ahí, que no paran, que no paran, pico, pala, pico, pala, pico, pala. Entonces, bueno, no ha estado nada mal, ¿vale? Entonces, mientras no perdamos, al cierre, la zona de 40.750 aproximadamente, esta línea verde que tengo aquí, al menos en Binance, no pasa absolutamente nada. Es decir, no ha pasado nada. El mercado pasa de muy positivo a neutral, ¿vale? Y ahora tenemos un RSI en cuatro horas, ¿veis? Que tiene un toque, tiene otro toque. Vamos a ver qué pasa. Cuando llegue aquí. Sí, va abajo, que es más. Yo es lo que creo que hará, que venga aquí y luego se irá abajo. O lo pasa, va a 50 y resbala por fuera. O, echa para arriba. Pero vamos, yo estoy más con que toca la línea de tendencia y se nos viene abajo. Puede pasar y venirse abajo por fuera, ¿vale? También, cualquiera de las dos versiones, me es más o menos indiferente y la misma. Vamos a ver, vamos a ver qué tal, qué tal. Porque tiene muy buena pinta el mercado y, lo he dicho, de momento lo está haciendo muy bien. A pesar de haber tenido un retroceso máximo del 15%, más o menos. De verdad, que esto es algo muy, muy normalito. No pasa absolutamente nada. Me gustaría que fuera más, por supuesto que sí. Pero el mercado no va a hacer lo que yo quiera. Y esto acaba de empezar, es decir, volvemos otra vez a la gráfica de diario y vemos que es que simplemente ha habido una mecha, bueno, pues hay una estrella bonita. Y nada, y empezar a caer, tampoco, o sea, decir, no es una caída así, nada, nada de nada. Esto son varios días de caída. Esto son un montón de días de caída, con bastante desgaste. Esto son muchos días de caída con cataplón, ¿vale? Esto son muchos días de caída. Esto es un caído, esto es un caidón. Esto son muchos días de caída con caidón, ¿vale? Entonces, esto es nada, ¿vale? Nada. Así que relax y a esperar. Cosas importantes que han pasado, sobre todo, sobre todo, sobre todo, en estos momentos, es la pérdida del 50% de RSI y ahora intentar retomarlo, ¿vale? Nada más, en diario pues está bastante claro. Pero esto es algo que es totalmente lógico, perder algo e intentar volver a cogerlo. Por su parte, el total market aguantando de momento la del línea de 1.6. Decíamos que era la que teníamos que perder, no la perdimos, hemos venido, la hemos tocado, al cierre perfecto y abrimos perfecto y nos vamos para arriba. De momento, aguantando y soportando esa línea, ¿vale? La pérdida de esa línea en favor de la siguiente nos llevaría a eso, a la zona de 37, que es una zona que buscamos. Por otra parte, la dominancia de Bitcoin, que bueno, nuevamente hoy, después de ayer haber intentado aguantar, vuelve a caer. Bueno, pues ahí seguimos, señores, ahí seguimos. Pues todavía le queda un poquitito a los cuerpos para llegar a la zona de 50 y pico, 50, bueno, a ver cuándo quiere parar. Esto es algo relativo, es a mí un poco lo que me está dejando anunadado. Me deja anunadado. Y tenemos aquí la dominancia también del títer, 2% baja. La dominancia de USDC, 2% baja. Baja la dominancia de Bitcoin, quiere decir que está saliendo el dinero del mercado cripto, ¿vale? Está saliendo dinero del mercado cripto. No sería así, no sería así. Si esto fuese mucho más alto, la dominancia de las altcoins, ¿vale? Pero si el total market está en 2,09 y el total market sin Bitcoin está en 2,20, poca chicha hay ahí, ¿vale? Muy poca chicha. No suficiente, no suficiente para sostener todo lo que hace falta. No obstante, no obstante, bueno, el dólar hoy un poquito alcista, eso no nos favorece. Pero vamos a las altcoins. ¿Qué tenemos en el lado más positivo? Venga, por el porcentaje de cambio. Vamos, chicos. RAT, 34%. 13% super. ARPA, CELTA, TIA, otro 8%. Joder, esta que está tremenda. TEZOS. Ay, Maritezos. A otra vez a la resistencia. Bien, ¿vale? Él ahí sigue. ¿Qué es lo ideal? Vale, vuelvo a repetir sobre TEZOS. ¿Qué es lo ideal? Que la zona roja, rojilla que tenemos marcada en 1,21 la pase, se venga a tocar aquí la zona del 1,48 y luego repose nuevamente sobre 1,21 y ahí acumule. Tenemos una línea de tendencia en TEZOS bastante clara. ¿Vale? Bastante clara. La cual no deberíamos de perder tampoco. Una confluencia interesante. La tenemos en esta zona. ¿Vale? Vemos cómo ha sido. Bueno, soporte, soporte, resistencia, 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 resistencia. Se rompió, se perdió, se volvió a ganar. Y en confluencia con la línea de tendencia puede ser un punto de compra bastante bueno si vuelve a caer a esa zona. Pero ya digo, lo ideal ahora mismo, claro, si está el mercado un poquito neutral es complicado, pero si se mantiene mucho tiempo neutral puede ser que las altcoins tengan un empuje importante. ¿Vale? ¿Están teniendo algo? Sí, pero algo. Me falta algo de chicha. Pero bueno, si consigue hacer eso, ¿vale? Venirse a la zona de eso de 1,48, 1,49 y volver a reposar ahí. Sería fantástico porque tendría mucho ganado. Inyected. In-J, 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 sigue acumulando igual que hizo aquí. Vale, subimos, acumulamos, subimos, acumulamos, subimos. ¡Oh! Nos venimos a una zona de confluencia nuevamente. Toque, toque, zona horizontal importantísima. Inclusive la del máximo histórico que está un poquito más arriba. Está aquí en esta alerta que tengo aquí marcada por si la pierde. Es una zona muy interesante para mí. Pero bueno, tenemos una zona de confluencia en 19 aproximadamente. Y tenemos otra interesante que está en la zona de 25. Estamos en 39. Cuidado. Muy bien, muy bien. IOS un 7%. VSM un 7,26. Ordi, el ordinario. Bueno, pues ahí sigue. Fijaros. Igual, subida, acumulación, subida, acumulación, subida, acumulación. ¿Habrá subida o no habrá subida? Yo creo que sí que habrá subida. Pero si caída a la misma zona será zona de compra, a la zona de 50, ¿vale? LINK, que también está en cartera. Ahí la tenemos. Venga, 6,20%. Vale, pues igual. Desde venir a esta zona de soporte ya tocó una vez, dos veces, tres veces. Bueno, pues intenta rebotar otra vez y al alza. A ver si siguen así. Cadena también sigue muy bien. Ayer estuvo bien y al final se desinfló un poquitito. Pero bueno, vuelvo otra vez a intentar ir a esa línea de resistencia que tiene la zona de 1,40. MVR, UNI, ARBITRI, 1,2573 al alza. Tiene unos impulsos, impulso, retroceso, impulso, 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 retroceso. Está tremendo. No para, no para. Pim, 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 pim. Pico para, pico para, pico para, pero lo bestia. Porque aquí hay mucho pico para, ¿veis? En esta zona. Pico para chiquitito. ¿Vale? Que le costó bastante. Igual que aquí. Decíamos, ay, que se nos va demasiado. Y al final, fijaros, va, 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 tremendo. Una red que se utiliza mollón. Muchísimo. EOS 5,64, OGN 5,56, Polis también anda por ahí. Subiendo un 5,05, Tarari, Hotel, Ajin, Astras. Después de que ayer hizo algo maravilloso. Hizo algo maravilloso. Entonces, bueno, las compras de, yo las tenía 27, ¿vale? 27 era una compra, ya lo dije el otro día. Luego ya está a los 25 y 20, o sea, 25,0, ¿vale? Y ya a la zona de los 23 y los 20 también, bueno, 17 tengo incluso. O sea, pero vamos, que de momento no... Habéis visto, según ha bajado, cómo se ha absorbido. O sea, esta vela nos dice mogollón, nos dice muchísimo. Entonces va a ser complicado la zona de 25 atravesarla. De momento, ¿vale? A no ser que el mercado se vaya al carajo, que puede ser en cualquier momento. VR, CH, BNB también anda por ahí. FED, los BNB hace tiempo que no los veíamos. Y están en 3.13. Están en esta zona de resistencia a la que llegaron. A lo menos una resistencia antigua. No es algo que sea nuevo, precisamente. Veis cómo fue utilizado como soporte, como soporte. Resistencia, resistencia, resistencia. Todo una resistencia brutal. Pues ahora, evidentemente, a la primera que la tocamos no lo vamos a pasar. Está intentando acumular en la zona, hacer una banderita de toros para atravesarlo. Ya estamos en un 4.71 y a partir de aquí, bueno, pues los beneficios empiezan a bajar. Tampoco son demasiadas las que están con un buen beneficio. Pero bueno, enhorabuena a los premiados. Es que al final todo va sumando. Y sobre todo, pues ves todas estas que tenemos en cartera, que también siguen siendo las DOT, las Bitcoin Cash, que también están en positivo. Rune, que también están en positivo. Aquí cosas muy buenas. Dash, buena cosa también. Tita también la tenemos ahí en positivo. Phantom, muy buena. Algorand, otra. O sea, aquí ahí no están en cartera. Pero que se dijo que son cosas a cosas. Que a mí, por lo menos, personalmente, me gusta. ZK, me alegro de que estén positivos. A ver si es verdad que lo apoyan y sube. Bet, también otro 337. Kaba, Kaba, Dios mío, Kaba. Ahí está, 339. Muy bien. Así que bueno, no me enrollo más. Si tienes alguna petición. Que bueno, si tenemos una, 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 que vamos a hacer, la que es Edera Hasgraf. Edera Hasgraf. Hbar. Hbar. ¿Dónde estás? H. Aquí. ¿Dónde estás? Hbar. Aquí. Edera Hasgraf. La positiva también la tenemos en cartera. A mí me gusta, me encanta. Yo participé en la ICO de Edera y la vendí. O sea, no es que yo me voy a decir, no, no, es que las me han sostenido. Que va, ni de coña, ni de coña, que es un algo inquieto, parado, para jugar. Entonces, bueno, muy bien, de momento el movimiento que hizo, el triángulo que teníamos, claramente lo rompió al alza. Ahora, esta línea de tendencia nos puede hacer de soporte junto con esta zona horizontal de resistencias, donde tengo justo a más esta alerta, que precisamente la tengo ahí por eso. Por si no se hace pullback hasta, completo hasta la línea de tendencia o lo hace a la zona horizontal, no sé lo que hará. No tengo ni idea, porque eso no depende de mí. Con lo cual, si no depende de mí, simplemente observar. Ahora, lo que sí observo y que creo que es súper importante en lo que baso muchos de mis movimientos, y es que tenemos el RSI, un toque, dos toques, tres toques, cuatro toques, va a hacer una especie de doble suelo. ¿Vale? ¿Veis? Ha hecho un toque, otro toque, puede bajar un poquito, ir para arriba. Está peleando con la zona de 50, y aquí depende de que el mercado vaya bien. Si pelea con la zona de 50, ahí pasa, y este montecito que tenemos aquí en la zona de los 53,5, 54, ¿vale? 53,60 de RSI, que si os fijáis, fue soporte aquí, soporte aquí, soporte aquí, ahora está haciendo de resistencia. ¡Anda! Si funcionan los soportes y resistencias también en el RSI, no me lo puedo creer. ¡Ay! Dios mío. Vale, pues una vez que pase esa zona, si pasamos también estos cierres que hay aquí, ¿vale? De 0,84, ¡boom! Ya iremos a tocar al menos los 0,0999, es decir, los 10 centavos de dólar, y a partir de ahí quizás podamos romperlo si el mercado acompaña. Si no, pues es posible que nos haga un doble techo y nos vengamos para abajo. Hay que estar preparado para las dos cosas. Entonces, esto es como un ajedrez, ¿vale? Miras, calculas, ves probabilidades de que pueda ir a una zona, otra, volver, ida y vuelta, y a partir de ahí, bueno, pues vamos a ver. Entonces, de momento, soporte para mí, tenemos uno bastante claro en la zona de 0,66. Quizás un poquito más arriba, ¿vale? Porque están todos estos mechazos que tenemos en la zona, pues son importantes. Pero, bueno, para mí más o menos 0,66, 0,67 debe ser zona de soporte, en conjunción con la línea de tendencia que también se podría ir un poquito más abajo. Resistencia, evidentemente está claro en los 10 centavos de dólar, a ver si esta vez ya lo rompemos, y por lo menos romperlos y apoyarse, y tontear en la zona. Si no, pues bajar o coger más dinerito para ir a por ellos. Pero vamos, que bajar, bajar, si ya rompiésemos la línea de tendencia RSI, bonito, bonito, lo que se dice bonito, no iba a quedar. Así que, bueno, eso es lo que tenemos en cuanto a Eder a Hashgraph. Si hacemos una medición, ¿vale? Vamos a hacer una medición así, un poco tal de, ¿veis? Esta caída que tuvimos aquí, pues esa caída nos indicaba unos objetivos. Objetivo número 1, TP1, logrado. Y el TP2 ya está en la conjunción de los 0, 12 y medio. Con lo cual, es lo que yo digo, ¿no? Que venga, pase, y se tenga que apoyar en la zona, acumule para luego ir yendo TP a TP, día a día, como Rambo, ¿no? Entonces, fijaros como el TP4 coincide con estas zonas que van a ser una resistencia. Entonces, magia potagia. Ahora, magia potagia, y si le da este ascenso, y si le da por caer más, ¿dónde podemos irnos? Bueno, pues si lo ponemos a medil, a medil, se nos ha venido de momento... Vamos a ver. Zona de Golden Pocket, todavía no lo toca, aunque es la zona justo de esta zona de soporte posible, ¿vale? La zona de 0,66. 0,66. Bastante clara, que es justo además donde tengo la alerta. De momento, la zona de 0,38 la perdió, la recuperó, la ha vuelto a perder. Está intentando volver a recuperarla en favor de quizás la zona de 0,50, que está un poquito más abajo, en 0,73. Ya veremos cómo se comporta, pero bastante bien. Yo creo que la zona de Golden Pocket es buena, ahí la aguantará. Buen valor, buen proyecto, buenos partners, ¿qué más quieres? Desde donde estamos hasta el máximo histórico anterior, estamos hablando de un 629%. 1 por 6. Ahora vas y lo cascas. No está mal, no sé si llegará, no tengo ni idea, pero, pero, es en base a eso a lo que yo trabajo, ¿vale? En base a eso también, a eso y a su capitalización y a sus partners, etcétera, etcétera, a lo que yo utilizo. Ahora, este doble techo, que ya hemos visto que tiene muchas de las altcoins, por una zona muy marcada, fijaros, 237%. ¿Nos vale? Sí, a mí me vale, ¿vale? Evidentemente no será donde venda, pero a mí me vale, como, bueno, como putada. Joder, qué putada, solamente hemos hecho esto, ¿no? En fin, no me enrollo más, terminamos con Bitcoin. Bitcoin en diario está muy bien, en 4 horas está, bueno, pues, la vela que ha intentado abrazar la anterior no ha podido abrazarla, pero, bueno, ha seguido y ahí está peleando. Poco volumen y a ver qué nos dice tanto la línea RSI como el volumen, si sube, si baja o si, bueno, pues, nos deja ahí tirados. Yo lo que quiero es que caiga, que caiga más, si es posible, a la zona de 37, pero, bueno, esto es un... No pasa la cosa, las cosas no pasan de un día para otro, ¿vale? Esta tarde veremos Solana, que creo que está interesante, y chicos, chicas, lo que digo es siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez para las oportunidades que vienen, y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.